Mauricio, ¿el análisis técnico es verdaderamente indispensable? ¿Y cuáles son los riesgos del Forex, los riesgos de este tipo de trabajo? Y dime, ¿por qué estás en contra de la operatividad intradía? ¿Y por qué no nos dices las señales de trading tan secretas que tú utilizas? Y sobre todo, ¿por qué cobras para tus servicios? Vamos a contestar a estas preguntas en este vídeo. Hola, soy Mauricio y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo Mauricio Responde, vídeo que se realiza una vez al mes para dar respuestas a las varias preguntas que recibo en los comentarios, en los correos electrónicos. Es una charla, digamos, que vamos a realizar para contestar a varias dudas, preguntas que recibo a diario. La primera pregunta interesante es acerca del análisis técnico. Bueno, la respuesta seguramente es no. No es indispensable conocer el análisis técnico, pero puede ayudarte para realizar este trabajo, sobre todo si utilizas algunas metodologías. Como sabes, se habla desde años y años del conflicto que hay entre el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es una disciplina en la cual utilizamos los gráficos, las líneas de tendencia, entonces básicamente el precio para realizar estrategias y decisiones operativas. El análisis fundamental, al contrario, viene utilizada o utiliza, mejor sería decir utiliza, datos fundamentales, macroeconómicos, monetarios, considerando esos datos como los más importantes para tomar decisiones. Yo pienso, según mi opinión, por supuesto, que la verdad está en el medio. Es decir, los datos macroeconómicos, monetarios, los datos fundamentales son importantes para conocer, en el caso específico del Forex, lo que podría ser un movimiento de mediano o largo plazo. El hecho de que una divisa pueda apreciarse o no, lo vimos también en uno de los tutoriales de la playlist del mundo del Forex, cuando hablamos de los factores que pueden generar un movimiento en las divisas. Pero, una vez conocido esto, si una divisa puede apreciarse o no, según datos fundamentales, necesito saber también cuándo abrir una posición. Entonces, en ese sentido, me ayuda el análisis técnico. El análisis técnico, entonces, el estudio del gráfico de algunos patrones de precios específicos que puedo mirar en el gráfico, me ayuda en conocer, en saber el timing de entrada, el momento en el cual tengo que abrir una posición. Ahora sí, voy a colocar una orden pendiente, intentando aumentar la probabilidad de ver un determinado tipo de movimiento. Entonces, para contestar a la pregunta, seguramente el análisis técnico no es indispensable, pero seguramente para aquellos que utilizan, sobre todo, la price action, la acción del precio como metodología, es una herramienta muy, muy útil. A esta pregunta, en buena parte, ya contesté en el tutorial, que pueden ver siempre aquí en el canal Mauri Forex Latino. Y el tutorial sobre el mundo del Forex, en específico, si no me equivoco, el tercero, que hablaba del Forex y del riesgo de estafas en el Forex. Hay riesgos de dos tipos, básicamente de dos tipos, uno más general y uno más específico. El más general, se relaciona, sobre todo, al mundo de los brokers. Entonces, el hecho de realizar esta actividad abriendo una cuenta con brokers que, de hecho, pueden ser peligrosos, porque no son regulamentados, no respectan algunas reglas que autoridades nacionales exigen. Y son pequeños, son brokers que, de repente, tienen su oficina principal en un paraíso fiscal. Y todos motivos por los que puede ser peligroso abrir una cuenta de trading, porque hay el riesgo de ser totalmente estafados. O, por lo menos, de tener dificultades, por ejemplo, en poder manejar su propio dinero o de recoger tu dinero si deseas cambiar de cuenta o simplemente transferir tu dinero a tu cuenta de ahorro con tu banco. Esos son los riesgos generales y se pueden enfrentar, por ejemplo, simplemente considerando, utilizando brokers que son, entre comillas, más grandes, regulados, entonces controlados por autoridades nacionales. Cada autoridad tiene un listado de los brokers que aceptaron las reglas de estas mismas autoridades. Entonces, en ese sentido, el riesgo se puede disminuir bastante. Hay un segundo riesgo que es, se relaciona directamente a nuestra actividad y, sobre todo, al peligro de no tomar en consideración los riesgos. Parece un juego de palabras, pero el mercado Forex y la actividad en el Forex, como cualquier actividad financiera, tiene riesgos. El riesgo de perder capital, de perder dinero. Pero, siempre considerando que lo más importante, cuando trabajamos en el Forex, así como en cualquier otro mercado financiero, antes de ganar, es no perder nuestro capital. No digo, en general, no perder, porque no perder, en absoluto, es imposible. Siempre hay pérdidas, más o menos, dependiendo del periodo, del año, de la situación en general. Pero, las pérdidas siempre son presentes y son normales en nuestra actividad. Pero, perder el capital, quemar la cuenta, esto no. Esto sería un error, porque si no, ¿cómo vamos a hacer trading? Entonces, el hecho de gestionar bien el riesgo es fundamental para este trabajo. La respuesta, también en este caso, es absolutamente no, porque debería estar en contra del intradía. Yo amo el trading, aprecio a todas las personas que hacen trading, porque me gusta compartir también experiencias. Y, cuando se juntan personas que aman, tienen una pasión, en este caso, del trading del Forex, obviamente, no puedo estar en contra de otro método. Simplemente, como les digo, es otro método. Hay muchísimos métodos de trading y con también varios time frames. Hay la price section, la acción del precio que yo utilizo. Hay la teoría de Elliot, por ejemplo, hay la teoría de Gann, hay robots, hay la teoría de los siglos. Y, hay muchísimas maneras de realizar trading. Hay varios tipos de plazos temporales donde podemos hacer trading y todos son buenos, todos. Lo importante es que cada uno de nosotros logra trabajar de manera correcta con su propio método. De manera conforme a la propia persona, a la propia actitud de trading y de riesgo. Yo, personalmente, no puedo trabajar con el intradía. Es un tipo de operatividad que no me gusta. No soy capaz, personalmente, de quedarme ahí frente a la pantalla todo el día, abriendo y cerrando de continuo posiciones, 10, 15, 20 operaciones cada día, tomando una decisión así en poquísimos segundos y quedándome ahí con el nervioso de ver ojalá que no suba, ojalá que no baje, transpirando y todo esto. No es un trading para mí. Simplemente es un tipo de trading adecuado para otras personas. A mí me gusta más la tranquilidad. Entonces, me gusta, primeramente, no pasar todo el día frente a la pantalla. Entonces, abrir la pantalla solo pocos minutos al día. Y, en específico, pocos minutos antes de que cierre el mercado. Y, mirar bien, con calma, mis gráficos, sin prisa, mirar si hay señales de trading, evaluarlas bien, mirar bien las correlaciones, el análisis económico, si vale la pena o no. A pesar de que haya una señal de trading, abrir una posición o colocar una orden pendiente o no. Todo con calma, con tranquilidad. Y esto lo puedo hacer trabajando con un plazo temporal daily, diario, con las velas diarias. Y, pero no digo que estoy en contra del intradía. Simplemente no es una actividad para mí. Cualquier tipo de actividad puede ser interesante, tiene sus beneficios, tiene sus lados negativos, dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces, por supuesto que no estoy en contra. Al contrario, aprecio mucho y positivamente envidio las personas que tienen la capacidad de tomar beneficio y de ser exitosos con una actividad de scalping. De verdad, aprecio muchísimo a estas personas que tienen esta capacidad que yo absolutamente no tengo. No son secretas, esa es la verdad. No son secretas las señales de trading. Ya el mismo término, señales de trading, ya estas palabras en realidad son equivocadas. Siempre las utilizamos así de manera muy simple, muy rápidas para definir unas situaciones gráficas que son válidas para abrir una posición o para elaborar una estrategia de trading. Pero en realidad no deberíamos hablar de señales de trading como si fueran un santo graal, un secreto que yo solo conozco, otro trader conoce o yo tengo las mías y el otro trader tiene las suyas y solo las vamos a decir a aquellos que pagan dinero para conocer el secreto más grande del mundo. No es así. Las señales que nosotros llamamos señales de trading son simplemente patrones gráficos que pueden ustedes mismos ahora mismo leer en cualquier libro de análisis técnico, en internet también. Son conformaciones gráficas, son velas de análisis técnico que singularmente o juntas con otras velas nos ayudan a escoger el timing exacto para entrar en una posición aumentando la probabilidad no matemática por supuesto de que después de esta señal de trading entre comillas haya un cierto movimiento. La misma acción del precio, de repente hablaremos también de esto porque había varias preguntas sobre la acción del precio, no es una metodología que yo he inventado y ninguno de los traders que pueden ver en este mundo, en este momento, en Facebook o en YouTube inventó la price action. La price action y las señales de trading entre comillas las tenemos desde años y años y años hasta Charles Dow que inventó el Dow Jones, el mismo primero estaba evaluando los movimientos del precio, mirando las acciones de las empresas, de las sociedades industriales norteamericanas. Él miraba los primeros gráficos y luego hay toda una cultura japonesa cerca de las famosas velas japonesas que Steve Neeson, el escritor norteamericano, tradució en inglés y publicando también su famoso libro Análisis Candlestick, libro lindísimo que los invito a leer si no lo han hecho todavía. Ahí está escrito todo. Ahí están todas, todas las velas que dan un determinado mensaje de apertura en una dirección o en otra dirección de la posición. No existen señales secretas. Existen algunas señales entre todas que un trader puede utilizar, pero son señales que ya se conocen y en ese sentido desconfíen siempre de aquellos traders o de aquellas personas, de aquellos brokers, sociedades que venden como propias señales de trading que en realidad ya se conocen desde años simplemente porque le han cambiado un nombre. Como si yo, por ejemplo, voy a juntar una pin con una vela inside, por ejemplo, las junto y la llamo Mauricio Vela, la vela Mauricio, por ejemplo, o Super Vela Mauricio. Sería una tontería, da risa, ¿no? Entonces, no hay secretos en ese sentido y justamente por eso ya les digo desde ahora que habrá próximamente, en las próximas semanas, todavía es en fase de definición, un nuevo vídeo donde explicaré las señales de trading que yo utilizo en lo específico en el tutorial del mundo del Forex. Así que veremos bien cuáles son los patrones gráficos que yo utilizo para abrir una posición, cuándo abrir el trade o cuándo no abrirlo. Será muy, muy interesante. También por eso activen la campanilla y suscríbanse al canal MauriForexLatino. ¿Qué es la pregunta justa? Más o menos ocho años atrás decidí, tradeando ya en el Forex, abrir este servicio, esta página web MauriForex.com y el servicio de vídeos diarios Amigos del Forex, el mismo servicio que justamente pueden encontrar en la página que les estaba comentando, Señales Forex. ¿Por qué hice público mi trabajo? ¿Por qué lo coloqué públicamente? Inicialmente en algunos forums, en YouTube y luego también con este servicio en mi página MauriForex.com. Por dos motivos, fundamentalmente. El primer motivo es para mejorar yo mismo gracias a un respecto siempre más estricto de las reglas. Claro que ya haciendo trading desde años, ya había aprendido años atrás a controlar siempre más mi factor psicológico. Pero, fíjense que algo es hacer trading por sí mismo. Es algo, es hacer un trading público cuando todos te miran y ven lo que estás haciendo en tu cuenta real. Es diferente, porque si yo hago trading solo, nadie me ve, claro que puedo también en alguna situación, si yo quiero, cambiar algo en la estrategia. Hay la tentación de repente de variar la estrategia, de no respetar las reglas, porque total nadie te ve, solo soy yo. Obviamente, esa es una situación que con el pasar de los años, una tentación que disminuye bastante. Pero, obviamente, si tú estás haciendo trading frente a muchas otras personas que te miran, y diciendo también a las mismas personas que hay que respetar las reglas, no puedes hacerlo tú mismo, no puedes no respetarla tú mismo. Entonces, el hecho de publicar mis operaciones, y además de hacerlo con un vídeo, me ayudó, ahora ya no, porque total ya estoy totalmente acostumbrado. Podría hacer también un trading solitario y lo haría sin problemas, con pleno respecto de las reglas. Pero, anteriormente, años atrás, seguramente me ayudó muchísimo en ser firme y en respetar las reglas de mi método de trading. Eso seguramente era un primer motivo por lo que empecé a publicar mi operativa. El segundo era el amor, la pasión que tengo para este trabajo. Cuando tenemos una pasión por algo, es natural en el hombre que intentemos compartir esta cosa, decirlo a las otras personas. Cuando tenemos una buena noticia, casi que no la logramos contener, queremos decirla a todos, a todo el mundo. En este caso, me gustaba compartir esta metodología, esta operativa, porque es una operativa válida. Funciona, y además el Forex, el trading, es lindo. La decisión más importante fue la siguiente. ¿Cómo hago este trabajo de condivisión, digamos, de compartir mi método? ¿Lo hago de continuo, de manera precisa, o solo cuando me da las ganas, cuando quiero? Bueno, considerando que el tiempo disponible lo tenía, porque el método es un método daily, entonces te da más tiempo disponible para utilizar durante el día, entonces había tiempo para compartir con los amigos del Forex todos los días mi servicio. Entonces, yo tome la decisión de hacerlo con regularidad, siempre, todos los días. Entonces, en este caso, ya tuvo la forma de un trabajo verdadero. Entonces, un trabajo que se realiza con constancia, siempre, con precisión, al mismo horario, sin cambiar. Entonces, en este sentido, creo justo que un trabajo tenga también su recompensa, digamos. De lo contrario, podría ser tranquilamente un servicio gratuito, pero no habrían tampoco vídeos diarios. Cuando me da las ganas, publico. Cuando no me da las ganas, no publico. Si quiero hacerlo una vez, si quiero una vez con vídeo, las otras veces no. He decidido tomar esta línea, esta ruta, y ha sido una ruta exitosa, porque ya son muchos años que hay este servicio apreciado, con muchas personas, con las cuales vivimos momentos lindos, otros más difíciles. Entonces, como es la actividad del trading, por supuesto, momentos de éxitos, momentos de costos, momentos de gran ganancia. El trading es así. Y también mi decisión fue esta, por los motivos que les he explicado. Bien, creo que para hoy día hemos terminado. Espero que este vídeo te haya gustado. Y si es así, deja un like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanilla para no perder los próximos vídeos. De Mauricio Responde, el próximo mes en este caso, pero también los tutoriales, los vídeos de análisis y, como siempre, la sala de trading en vivo del día martes, siempre aquí en el canal MauriforexLatino. Déjame tus comentarios aquí abajo, si deseas. Y bueno, con Mauricio Responde. Nos veremos el próximo mes. Un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima con Mauricio. Un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima con Mauricio.